Vamos a crear una carpeta número 3 Llamada NotJays Pero eso no está compartiendo Su pantalla, disculpe Su pantalla no está compartiendo Acá vamos a crear una carpeta número 3 Llamada NotJays Dale Muy bien, ya lo debes tener instalado a estas alturas Ya se había dicho anteriormente Una vez ingresado al Visual Studio Code Vamos a ubicar esa carpeta Ubique esa carpeta por favor File Open Folder S NotJays ¿Qué nombre dijo que le coloque la carpeta? NotJays Not Espacio Js Miren por acá A ver 3 NotJays ¿Ya? Y ubiquen esa carpeta en el Visual Studio Code A ver No No Y ahora miren, vamos a poner acá en el Visual Studio Code un control Ñ, ¿ya? Para que pueda obtener una terminal, ¿ya? Miren. Vamos. Fíjate, a ver. Vale. A ver. Esperemos que cargue. Sí, a ver. Acá vamos a poner el NOT con milúsculas, dos rayitas, versión. Dale, a ver. Fíjate, a ver ahí. Y acá te debe botar la versión del NOT que tienes instalado. NOT, dos rayitas, versión. A ver, fíjense. Ya, profesor. Ya está. Ahora miren, acá vamos a poner un new file. Un new file, un 00.io. Vamos a poner inicio. 00.io.inicio.jz, ¿no? .jz.jz. A ver. Fíjate, a ver. Acá vamos a poner un console.log. Que diga, hola, hola amigos dos mil veintitrés. Vamos a ver ahí. Chequea, hola. A ver. Control S. Acá ponemos not 00.io inicio .js Me tiene que salir lo que se muestra en console.log Fíjense .sí 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 Ya está. Muy bien. Ahora mire, vamos a poner acá new file 0.1 punto y guión variables punto y ya variables punto y ya variables punto y ya. Ya está. A ver. Muy bien. Aquí en variable vamos a poner let nombre. Vamos a poner un nombre. Digamos. Giants. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner una edad. Y vamos a poner una fecha en alto. Sí. Vamos a poner acá. Fíjate. Coloca. Vamos a poner un nombre. Ya está. Y ahora que en consola punto log vamos a poner primeramente la primera variable, ¿no? Y los siguientes. Control C. Control V. Edad y el último, ¿no? Fecha en alto. No. 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 Yo. No. 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 Fíjate, a ver, te tienen que salir Las tres variables A ver, vamos, compañeros A ver Revísalo Vamos a ver Ah, esto lo hemos creado Hemos hecho, en nuestra carpeta He creado una, aquí He creado una carpeta llamada 3 node.js Y estoy haciendo esto Sí, chumpitas A ver Vamos Chequearlo Gracias Ya está Muy bien Ahora, aquí tenemos esto Acá vamos a crear un new file 0.2 Condicionales .js Coloca Condicionales Vamos Vamos Ya está Chécalo Fíjate Ahora vamos a poner acá un edad Ya vamos a poner que tenemos 23 Ya Vamos a poner acá Si edad Si edad Si edad Es menor Igual que 5 Vamos a poner acá Un console.log Y decirle que es un infante Ya Es un infante Fíjate a ver Ya está Caso contrario Entonces sí Edad Es menor Igual que 12 Menor Igual que 13 Vamos a ponerle Un console.log Es un Es un niño Fíjate Fíjate a ver Ahí Fíjate a ver 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 Ahora, vamos a ver. Control C. Pero si es menor igual que 17, le ponemos es un adolescente. Ya, a ver. Vamos a colocar. Y en último caso le vamos a poner, si no es eso, es edad. Va a ser una edad mayor, ¿no? Vamos a poner es un adulto. O si quieres, agregale una condicional más, ¿no? Ya que estos puedes ir repitiéndolos sin ningún problema. Fíjate, a ver. Dale. Vamos a poner acá 0.1. Not. 0.1. 0.io. Condicionales, ¿no? 0.js. Creo que es 2, ¿no? A ver. A ver acá. No. 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 a ver manden su captura a ver a ver, a ver, a ver manden su captura chicos a ver acá vamos a ponerle acá 4 acá otra vez not 02 punto y guión condicionales punto y ya está, es un infante a ver, a ver ya está a ver ahora mire acá vamos a poner un new file un new file, mira a ver llamado ejercicio ejercicio punto js a ver colócalo por favor ya está acá quiero que hagas tú solito uno quiero que por ejemplo si el alumno saca de 0 a 5 es un alumno malo es una nota malo si saca de 6 a 10 si es una nota regular ya está a ver si saca de 11 a 14 es una nota buena si saca de 15 a 20 es una nota excelente vamos a ponerle acá vamos a ponerle acá es una nota pésima ¿no? ya vamos a hacer esto en este archivo ejercicios ya fíjate en este archivo ejercicio lo vas a hacer ya a ver a ver vamos y lo mandas la captura por acá a ver tres minutos ya y lo mandas la Gracias. 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 ¿Ya está? A ver. Gracias. Ya, perfecto. muy bien, miren por acá a ver, ahora acá vamos a poner new file 0.3 funciones funciones .js colócalo vamos a ir retirando lo demás chequeala ya está muy bien, ahora acá vamos a poner un function suma function suma vamos a poner acá a ver function suma a.b o a.b perdón ahí y acá vamos a poner return de esta vamos a poner acá de esta suma va a ser a más b vamos a colocar a ver perdón, acá creo que en esta función suma abrimos unas llaves y esto lo estaríamos colocando aquí vamos a colocar vamos a poner acá a ver vamos a poner acá y acá vamos a poner acá ponernos, console.log ponemos la función y acá vamos a poner 20,10 ya y vamos a ver que sucede acá fíjense a ver ah 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 not a ver punto guión a ver a ver uy vamos a poner otra vez el not 0 3 punto guión funciones punto js a ver a ver ya está a ver no lo está votando vamos a ver en qué estamos poniendo mal ya para limpiar esto coloca cls cls para limpiar a terminar sí a ver vamos a poner acá función suma return suma vamos a poner acá a más b aquí colocamos coma b no acá es función suma coma b ¿no? y acá es a más b a ver acá consuelo junto suma vamos a ver vamos a ver acá profesor es en la línea en la línea 2 está retornando la misma función tendría que ser a más b en la línea 2 acá debería ser ¿cuánto me dices? a más b ajá en vez de que retorne suma y entre paréntesis a más b tendría que retornar el a más b wow ¿cuál retiro? ¿cuál saco aquí entonces? la suma la suma ¿así? solo retorno a más b profesor a ver vamos a ver acá ¿así? a ver probemos sí profesor note 3.io funciones .js 30 sí ahí está bien ¿sí? perfecto a ver a ver verifiquen ah claro en este caso sí tendría razón ¿no? a ver verifiquen a ver un momento un momento a ver ya sí está bien perfecto ahora acá podemos poner otro ¿no? function resta ¿sí? y acá le vamos a poner que el return va a ser a menos b ¿está bien? fíjense a ver y vamos a agregar también multiplicación ya vamos a ponerle el nombre multi a ver ... de Muy bien, acá vamos a poner, digamos, uno de cada uno. Ya está, ahora acá. El siguiente va a ser resta. A ver. El siguiente va a ser una multiplicación. Y el siguiente una división, ¿no? A ver, vamos. Fíjense, por favor. Y acá vamos a poner not. 0, 3, punto guión, funciones, punto y. Ahí está, mírenla. Procedo, sus returns están con el mismo valor del menos. Ah, perdón. Acá le ponemos menos. Este sería un agente de disco de acá y este un slash, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. A ver. Vamos a ver. Not. 0, 3, punto guión, funciones, punto y. ¿Ya? Vamos. Sí. Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Gracias. 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 Ya está. A ver, chicos. ¿Llegaron hasta ahí sin ninguna dificultad? Respóndeme, por favor. A ver. Sí, profesor. Ya. Ahora miren. Sí. Vamos a crear aquí en la carpeta 3. Vamos a crear acá, a ver. Aquí una carpeta llamada datos, ya. Datos. Fíjate, a ver. Crear, a ver. Sí. Gracias. ¿Ya está? Y ahora vamos a ubicar esta carpeta, ¿sí? Muy bien. File Open Folder. A ver. Y vamos a ubicar la carpeta Datos. Fíjense. Fíjate a ver. Fíjate a ver. Fíjate a ver. Ya está, ahora mire. A estos datos, voy a activar SAM ya, mire. Vamos a activar acá, SAM. Ahí está. A ver, a ver. A ver. Vamos a activar ya. En esto, voy a activar el Apache y voy a activar el MySQL. A ver. Si no se activa, chicos, o tienen problemas en uno de estos dos, presionen al control. De repente tienen instalado el MySQL OneWinch, ¿no? Si no se activa cualquiera de los dos, presionen control al suprimir y finalicen una de las tareas que tengan activas. ¿Sí? Y ahora, una vez que está Apache y MySQL, el clic acaba. A ver. Profesor, si me sale X en todos, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo? Si sale la X en todos, por ejemplo, aquí en el Apache, en MySQL, sale la X, ¿cómo hago para solucionar eso? Ah, ¿no se activa ninguno de estos dos? Profesor. Profesor, disculpe, en caso de que mis compañeros tengan problemas, yo, o sea, le doy un truco. En servicios, entrando a servicios del MySQL, ahí entre, servicios, allí en buscar, puedes buscar, en el buscador. Ahí donde está, ese buscador, buscar servicios, hay un servicio llamado MySQL 80, eso deben de tenerlo para que funcione. Eso es lo que yo siempre hago para que funcione. O también, claro, pero no se olviden que si tienen instalado el OneWinch, va, de repente no lo va a reconocer. Solo finalicenlo y después lo desactivan y normalmente va a funcionar. También puede ser, ¿no? Cambiar el puerto a veces también. Sí, pero solo finalicenlo si está activo nada más, ¿ok? A ver, no le cambien el puerto porque a veces solamente es eso. Ya, ahora sí, después de activar estos dos, le dan alto. Presionan controlar, suprimir y finalicen la tarea si es que no prende uno de estos dos, ¿no? A ver. ¿De todos encendió? Avísenme. A ver. Avísenme ahí. Avísenme, por favor. A ver. Ya está. Déanle acá a Admin, ¿sí? Y aquí en esto vamos a darle clic en PHP My Admin. A ver, todos, PHP My Admin, manden sus capturas. Profesor. 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 Sí, dime, dime, compañero. Yo cuando intento, o sea, iniciarlo, inicio el MySQL y luego el Apache, pero solo se me inicia el MySQL y el Apache no. A ver, presiona controlar, suprimir. Ya. Y vaya, este, a... Y busca, de repente tienes un Apache activo ahí. A ver. Y finalízalo. En cualquier lado, presiona controlar, suprimir, ¿no? Controlar, suprimir, pues para que salgan las aplicaciones que están ahí ejecutando. Ok. Como se demora un poco, no me respondió al instante. Vamos. Ah, no, no más. A ver. Ahora sí, así les tiene que salir. A ver, manden sus capturas, chicos. Ya, profesor, ya lo tengo abierto, el administrador de tareas. ¿Lo encontraste? Dime. Busca ahí la aplicación Apache, debe estar activa. Apache y unas hojitas salen, creo, en un dibujito, como un ícono. Ahí, chicos, los demás manden su captura, por favor. A ver, a ver. Profesor, no le salen nuestras capturas. Ah, wow. La voy a actualizar, ya, un ratito. A ver. Gracias. 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 A ver, comparte, por favor. A ver. Ahí tengo abierto el SAM. Yo lo tenía instalado ya desde el curso pasado. ¿Se puede observar mi pantalla, profesor? Sí, sí. A ver, activa la pantalla y activa el MySQL. Este sí se activa. Y cuando intento... Ya, presiona controlar, suprimir. A ver, y a la izquierda busca... A ver. Controlar, suprimir, administrador de tareas, ¿no? Sí, este es, sí. Ya, ahí busca entre proceso en segundo plano, busca de repente tienes ahí activado un MySQL. Profesor MySQL 80. A ver, si necesito ayuda. Bajando, bajando, en la MM. Baja la MM. Ahí está, ahí está, pues. Finalízala. 80, 80. MySQL 80. Ahí está. Retira los MySQL. Sí, que lo tenga. Que lo tenga allí. A ver, finalízalo. Ejecutar. Estos tres los finalizo. Sí, a ver. A ver. Ya, listo. Ahora prueba, prueba, prueba. A ver, prueba, prueba. a ver, fíjate el apache no se va por un puerto el apache no cambiarle puerto al apache algo así sí, pero si ya no funciona, eso lo cambiamos de puerto ¿ya? a ver, cierra y vuelve a ingresar por si acaso, o fíjate si ha vuelto a salir un MySQL acá hay uno ya, finaliza y ahora sí, cierra ese administrador de tareas y vuelve a activar el exam a ver, ahora sí, vuelve a hacerlo un estar más, dale ahora el MySQL a ver, vamos a cambiar de puerto ya, vaya config a ver a ver y vaya apache apache el primero el primero a ver ya, a los 80 agregale 80-80 ya a ver busca los 80 sí, y agregale 80-80 ¿a este? sí, a los 80 agregale un 80 más hay como tres creo, ¿no? a ver a ver a ver ya están todos ya están todos creo hay tres sí sí, están los tres ahí con 80-80 y guardar nada más sí, dale archivo guardar y a ver ahora prueba a ver vamos sí, 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 sí a ver nada profesor igualito igualito a ver prueba Guzmán verificando el control a suprimir por favor en la parte a ver qué extraño a ver config otra vez apache el puerto fíjate se queda un 80 a ver no profesor esos son todos los que señalan a ver regresa lo normal ya regresalo como estaba quítales el 80-80 a ver comparte este Guzmán a ver vamos a ver a ver ya presiona a ver este control al suprimir ya a ver ya pero no me sale vaya vaya administrador de tareas ya busca a ver si tienes en el segundo plano a MySQL el que no activa ¿estás activo? sí finalízalos finalízalos los dos había dos creo ¿no? sí ya lo finalizo y a ver cierre ese administrador de tareas y ahora prueba a ver ya está sí ya está ya está a ver prueba haciendo localhost a ver como igual ingresando al admin 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 al admin pon en google localhost nada más pon en google localhost no pero del primero ya ahí está bien localhost nada más ya muy bien está bien ya gracias a ver a ver a lo mismo que hizo el compañero Iván a ver a lo mismo por favor yo en la captura que le mandé hay unas x que aparecen en los servicios los dejo ahí nomás o tengo que quitar esas x ¿ha arrancado normal sin ningún problema? bueno no lo he intentado porque bueno como me salen esas x pues no sabía si tenía que arrancarlo o todavía no pero no pero ¿ha salido localhost normal? ¿ha podido ingresar a la base de datos? ¿con el apache intento o con el mysql? con el apache pues no con cualquiera cualquiera intenta a ver no sé ¿se activan o no? ¿se activan? en mi caso sí no había problema pero pero igual sale esa x al costadito de service que no sé qué será a ver si se ha activado normal no me apono a ver profe ¿cuál se selecciona? lo que es el apache y el mysql? ¿o solamente uno? solamente el de acá mire una vez que tengo activo una vez que tengo activo mire mire una vez que tengo activo nos vamos acá a apache nos vamos a local te va a salir localhost ¿está bien? ¿sí? ya lo logré activar ¿qué tenía? ¿cuál era? bueno yo también este error me pasaba en otro curso yo usaba el puerto 8090 probé lo mismo y me funcionó ok ahora mire una vez que tengo esto vamos a crear una base de datos ¿ya? ¿qué nombre le había puesto yo a mi carpeta datos? ¿sí? vamos a irnos acá base de datos acá vamos a crear una base de datos datos y UTF-8 general CI ¿ya? a ver vamos a ponerlo pero fue como entró al al S localhost puso ah PHP my admin pues acá mira PHP my admin base de datos y acá estoy creando uno llamado datos UTF-8 general CI ¿sí? respóndeme por favor ok 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 y ahora creo eh profe ¿en dónde se crea esa base de datos? para la municipalidad obvio porque 350 de 350 de retretos a ver datos mira otra vez base de datos datos UTF-8 general CI ¿está bien? aseguraron que vamos a ver exacto exacto ya ahora mira a ver dale yo me retrasé eh ¿cómo cómo abrió ese localhost donde creó la base de datos? ah a ver presiono admin ¿letes acá localhost? mira mira PHP my admin ¿sí? acá base de datos base de datos datos UTF-8 general CI ¿está bien? ok vamos hazlo por favor y lo creas y acá a la izquierda una vez que lo creas te tiene que salir tu base de datos muy bien ahora miren a ver vamos chicos adj no vacío ah ¿no? no nada sé profesor le puedo compartir pantalla un rato nada más ¿qué sucedió? cuando intento cuando pongo localhost no me sale nada me sale en blanco la página a ver, a ver, comparte por favor a ver a ver, dale en admin, dale en admin solamente clic en, ah, es que tú estás con otro puerto dale localhost 2.8080, 8090 creo que dice a ver, dale clic en admin localhost 2.8080, 8090 ¿qué dice ahí? a ver enter ya, ese es el puerto sí compañero, phpmyadmy sí profesor ya está, vamos perfecto baja la mano ríos muy bien, ahora acá vamos a ubicar esto, ¿no? como ya está ubicada la carpeta datos que había hecho vamos a poner acá un control n, ¿no? sí a ver vamos a poner acá npm init ¿sí? npm init vamos a colocar enter para que cree todos los paquetes, ¿no? vamos a ver vamos a ver vamos a ver package name datos enter versión enter descripción vamos a poner datos envío de datos a mysql, ¿ya? envío de datos a mysql, nada más cuando te sale description disculpe, ¿cómo era esto? ¿cómo que ha hecho en la consola? ah npm init para que cree el package ¿ya? me está pidiendo install un npm install npm init control n ubica la carpeta datos ¿ya? a ver npm init ¿cómo es? a ver init ahí está en el chat lo he escrito ah, sí ya, ya, ya he pidido ¿para qué tienen datos, sí? ya ahora sí en description pongan envío de datos a mysql, nada más ok versión envío de datos a mysql envío de datos a mysql enterpoints enterpoints entrypoints ok ya está y enter 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 keywords enter author enter acá licencia enter y ok yes y enter ya está ¿para qué cree el package json, no? vamos o 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 A ver, vamos. Ya está, ¿no? Sí. A ver, perfecto. Sí, le ponen 10. Perfecto. Muy bien. Ahora miren, acá vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver, miren aquí. Acá voy a buscar una librería acá, ¿ya? Muy utilizada. Vamos a poner npm mysql, ¿ya? Vamos a poner esto. Esta librería de acá. Para utilizarla me dice, voy a colocar esto, ¿no? npm mysql. Lo copiamos. Lo copiamos y lo vamos a poner aquí, mira. A ver, control V. Y enter. A ver. Esperemos que cargue, ¿ya? A ver. A ver. Fíjate a ver. Profe, ¿en dónde encontramos esos archivos? Naciones internacionales. Ah. Solamente instalen este npm, ¿sí? Y automáticamente va a tener que crearse aquí. ¿Sí? Acá. En Google ponemos npm mysql. Vamos a entrar a esta librería de aquí. ¿Sí? A ver. ¿Está bien? Respóndame, por favor. Ahí ya lo escribió Artis. Fíjense a ver si queda los demás paquetes. Vamos. Vamos. No. Sí. Bien. Bien. Vamos. Bien. 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 Ya está, a ver. Muy bien, perfecto. A ver. A ver. Y ya está. A ver. Creo que solo una pregunta, ¿qué nombre le puso a la base de datos? Datos, nada más. Sí, ya está. Ahora mire. Como ya tengo esto de aquí, voy a crear acá un new file, un app.js, ¿no? Y vamos a tratar de conectarlo a la base de datos que creamos, ¿no? Aquí, app.js. Vamos. A ver. Háganlo, por favor. Profe, el archivo no de modules, ¿dónde lo encuentro? Ah, utiliza este NPM, pues. El NPM MySQL, el de aquí. ¿Sí? A ver. Vamos. A ver. Si no te ayudo, comparte. A ver. ¿Puedes compartir? Sí, ya me salió. No, es que no me había dado cuenta de que estaba ahí. Mios tiene otro ícono. Ok. Vamos a tratar de hacer la conexión con la base de datos, ¿ya, muchachos? Ahora miren. Vamos a poner aquí. A ver, a ver. Vamos a crear una variable, ¿sí? Llamada MySQL. ¿Está bien? Y acá vamos a utilizar. ¿Está bien? Vamos a utilizar esto de acá. Que va a invocar a esta variable. A ver. A ver. A ver. Sí. Luego vamos a utilizar una variable llamada conexión. ¿Está bien? Donde yo invoco. Está bien con este. Con esta función. Crear conexión. Con la función crear conexión. Vamos a. Vamos a hacerla. Vamos a conectar con la base de datos. Creada aquí, ¿no? Con esto. Colocando los datos correspondientes, ¿no? Primeramente, host. Que estamos utilizando. Es localhost. ¿Sí? ¿Cómo? La base de datos que estoy utilizando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la base de datos? Datos, ¿no? Sí. A ver ahí. Otro. Un usuario que usamos siempre que es gratuito. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me dice? A ver. Aquí en privilegios. O en cuentas de usuario. Siempre usamos root, ¿no? ¿Sí? Se tiene todos los privilegios. ¿Está bien? Y es este. Sin contraseña. Y acá ya lo han puesto. Bien. Vamos a poner root. Ya está. A ver. Y la password de este usuario, ¿no? A ver. En este caso. Este usuario no lleva contraseña, ¿no? Vamos a colocar eso. Fíjate. No. No. ¿Quién? No. 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 A ver, vamos chicos, háganlo. Ya está. Ya está. Ahora vamos acá a crear una función, ¿ya? Con esta misma variable de conexión vamos a crear aquí una función. Vamos a utilizar acá este método connect. ¿Dónde crearé mi función? ¿Sí? Llamar error, ¿no? A ver. Vamos a colocar ahí. A ver. Y acá ponemos una condicional, ¿no? Sí. Error. Sí, error. Acá voy a utilizar la propiedad troll, ¿ya? Sí. Error. Está bien. Si presenta un error. Que es método, me diga exactamente que la conexión no es exacta, ¿no? Pero en caso está todo ok. Que me avise en un aviso, que me avise aquí en consola que la conexión es exitosa. Sí, vamos a ver. Nada más. Y finalizo esta conexión, ¿no? Fíjate. Gracias. Gracias. Fíjate. Ya está. Vamos a probar. ¿Sí? A ver. Acá pondremos not. App.js, ¿no? Y me dice conexión en sitios. ¿Está bien? A ver, nos comprueben, por favor. Verifiquen, por favor. A ver. Me dio error. A ver, vamos a ver en qué parte hay. En qué parte de red. Fíjate. ¿Puedes compartir? A ver. Sí. A ver, vamos. A ver. Presiona el control más, por favor. Sí. Allá. 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 A ver. Allá. Regresa a tu Visual Studio. A ver, chicos, un ojo ahí. A ver, espérame, espérame. Deja ahí a ver. A ver. A ver. Conexión exitosa, debería votarlo, a ver. Ponga en el primero entre apóstrofes, ya. Colócalo entre apóstrofes, por favor. En arriba. A ver. ¿Cómo se borraba? CLS o si no cierra y vuelve a presionar control L, ¿sí? Ahí en la terminal hay un tachito. Vuelvelo a colocar, a ver. Ahí está. Inget. Ya está. Localhost, datos, root y password, también ponlo entre apóstrofes, ya. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Ya, profe. A ver, prueba ahora abajo. ¿Dónde era? Utiliza el tachito de basura de la terminal y después vuelve a colocar nomás. Control L. Sí. Control. N. N. Está. No, no creo que estoy agarrando otro. No he sido correcto. El punto es eso. El punto es, no lo reconoce. A ver, a ver. A ver, sube, sube. Vamos a ver, ya. Parece que falta una coma ahí. A ver, a ver, revisen, por favor. A ver, a ver, a ver. Datos. Usuario root. Password. ¿Está bien, no? Sí. Ahora ponga a ver ahí, app.js, no, espacio app.js. No, 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 no lo está reconociendo como error. Está bien. A ver, prueba. A ver, a ver, fíjate si tienes el usuario root. A ver, por favor. En, a ver. No, de frente nomás, fíjate, pues. En la base de datos. O de repente no has creado la base de datos. A ver, vaya tu base de datos. A ver. Datos. Vaya, a cuentas de usuario. O a privilegios. A la derecha. Cuentas de usuario. Cuentas de usuario. A ver. Cuentas de usuario. Compañero, está en la parte superior al costado de estado actual. A la derecha, a la derecha. Cuentas de usuario. Está activo. Sí, está activo. A ver. Base de datos. A ver. Regresa a tu Visual Studio Code. Qué raro. A ver, copia lo que te he enviado, por favor. Deja de compartir y vuelve a copiar lo que te he enviado al chat. Deja de compartir, a ver. Y copia lo que te he enviado al chat. Dime, te escucho. A ver. No, copia, sí. De aprofilar los otros. A ver. Es lo que te he enviado. Espera, es... Es leca, que es leca. ¿Cómo, cómo? A ver, lo voy a juntar, por favor. A ver, a ver. Vamos a mandar. Me dice... A ver. A ver, vamos a... A ver, a ver, comparte. No te entiendan muy bien, Cruz. Sí, tú dices que nos está haciendo, Dile. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Podrían hacer nuestro amor, Dile. A ti, plaza. Ya. A ver. Ya, ¿cuál te sale error, me dices? A ver. El mío va a pasar siempre. A ver, a ver. La folio. En la parte inferior, el LEN no lo está cerrando bien, dice. A ver. ¿Aquí? Sí, no lo... Sí, ahí, en esa parte, donde estás leyendo, LEN. A ver. Espérame. Controlese, dale. El punto EN. Vuelvelo a poner, punto ENT. Ya. A ver. Punto y coma. A ver, fíjate. Sube, sube. Controlese. Sube, a ver. No. A ver, LED. Require mi SQL. Ya, apóstrofes. La conexión. Compañero, si no, cierra y abre el visual, porque a veces tiene unos errores. A ver, a ver. Comprueba por si acaso, ya. El visual. Muy bien, miren aquí, por mientras que estás verificando eso, por favor. ¿Qué sucede si acá, digamos, yo coloco otro nombre a la base de datos, no? Doble S, no? Acá pongo, digamos, NOT. APP.JACE y me va a reconocer error, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está correctamente la base de datos. Sí, por eso ahí, en ese caso, tenga mucho cuidado, ya. NOT. APP.JACE. Ya lo corregí, mira. Y ahora, ya está, conexión exitosa, ¿verdad? A ver. A ver, verifiquen, por favor. A ver. A ver, prueben Ríos y al otro compañero que no le salía, no sé quién era, pero comprueben, por favor. A ver. A ver, a ver, a ver, vamos. A ver, vamos. Si no, vuelve a crear la base de datos, a ver. Vuelve a crear la base de datos, por favor. A ver. 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 Avísenme cómo les fue ahí, a ver. Profe, sigue en el error todavía. ¿Sí? Sí. Qué extraño, vamos a ver, ya. Profe, me da cuenta de algo, mi EN, mi EN, mi EN, no, no tiene color amarillo, ¿sabes por eso? No lo está reconociendo. Si el EN no lo conoce, creo que es la causa. Sí, no lo está reconociendo. A ver, quita, retira esa conexión EN y prueba así, a ver. Retiro el, ¿cuál? ¿le código conexión.en? Sí, retira a ver la conexión EN. A ver, profesor. ¿Está mi chupión armado? Sí, a ver. Igual. ¿Cuál es la ley? Está en el error de otro. Debería salir igual. Conexión.en. ¿Pero por qué no me reconoce el link? Eh, fíjate bien si está colocada la base de datos. A ver. Cruz, al otro compañero, ¿quién era que no le salía? A ver. Había uno más. Cruz, ¿y el otro es? A ver. Ahí estoy mandando la captura al chat, ¿ya? Ahí me avisan al personal qué sucede, ¿ya? A ver. Muy bien. Verifiquen. Por si acaso eliminen la base de datos y lo vuelven a crear, si no. Muy bien. No sé si se acuerdan, chicos, de este proyecto que habíamos hecho hace más o menos, este, unos meses del SPA. ¿Se acuerda? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Lo tienen ahí todavía? Sí, profe. Ahí está enviado el archivo, chumpitaz. A ver, comprueben con eso, por si acaso. Ya. A los que no lo tienen, les voy a pasar, ¿ya? Por si acaso. Se llamaba proyecto 00. Profe, a mí no me carga lo que es la, esa animación del infinito. No me cargó. Ah, del preloader, ya. A ver, te voy a pasar el mío, ¿ya? De repente ahí hay un error de código. Lo voy a pasar, a ver. Pensé que un punto o algo me ha faltado. Sí, ahí lo chequean. A ver, vamos a chequearlo. A ver, ahí. Escríbame a los que no les sale eso de la conexión en él. Ahí me escriben al personal, por favor. ¿Ya? Muy bien. Descarguen ese proyecto 00. A los que no lo tienen, por favor. A ver. Muy bien. Ahora miren acá. Vamos a ubicar esa carpeta, ¿ya? La carpeta proyecto 00. File open folder. Ubique esa carpeta, por favor. Vamos. Vamos. Ubique esa carpeta. A ver. Ya está. A ver. Muy bien. Acá habíamos puesto el último. Esto de acá no agrada un poco. Miren, porque esto de acá se... No se agrupó, no se agrupó muy bien, ¿no? A ver. Vamos a ver el resultado, ¿no? A ver. Esto, miren, miren. A ver. Esto de aquí. ¿Ya? Habíamos hecho esto, ¿no? Vamos a acomodar esto un poco. ¿Sí? Esto de acá estaba en... Section articles, ¿no? A ver. Vamos a poner esto de aquí. Section articles. A ver. Este section, arriba. Habíamos puesto inicio nosotros, galería, ¿no? Este section lo vamos a poner y de galería. Colócalo, por favor. Y de galería. Vamos. A ver. ¿Qué dijo, profesor? Ah, ya. A este section le puse un ID galería. Para que pueda bajar a capo. ¿Sí? Y para que baje galería. A ver. Colócalo, por favor. Nada. Nada. No. 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 A ver acá, css new file, a ver, galería.css, 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 galería.css. Ya está, ahora vamos a linkear esto, ¿ya? Linkeémoslo, por favor. Linux.css, a ver, slash galería. A ver, fíjate acá. No, no. Ya está. Y ahora, vamos a poner aquí, ¿no? Linkeas galería. Creas acá galería.css y lo linkeas, ¿no? Vamos a poner acá el section. Un width 80%. Margin auto, ¿no? Fíjate ahora. Mira. Un width 80% margin auto. Y acá un flexbox, ¿no? Display flex. Flex Brab Brab. Y un justic content space between. A ver, vamos a colocar. A ver, actualizo. Uy, no quieren moverse, ¿qué pasó? A ver. ¿Lo linkeé galería? Sí. Vamos a probar, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya está. Nos vamos a poner estos articles. Que midan un width. De 350 píxeles. Y un margin button de 10. Ahora sí. A ver. A ver, verifiquen, por favor. Verifiquen. Vamos. A ver. Chequear. Chequear ahora. Chequear. 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 ¿Ya está? Ahora miren Vamos a este párrafo de acá Nuestra galería contiene demasiado párrafo No sé por qué le hemos dado tanto párrafo ese día Vamos a colocarle solamente una etiqueta P Y un lore nada más Una etiqueta P y un lore A ver Suficiente Solo un lore ¿Ya? A ver Solo un lore No un lore por tres Solo un lore No un lore No un lore No un lore No un lore ¿Puedes repetir cómo se ha hecho? Ya funcionó los datos ya Era el de otro compañero ¿Qué había sucedido? Cuéntanos No sé, profesor Lo borré Un compañero allí Acuña me mandó Ahí debe haber un error Seguro debe haber un espacio Un algo más ahí que no hemos visto ¿Puedes repetir lo que he hecho? No he perdido Solo he ubicado la carpeta Proyecto cero que hice una vez Si no lo tienen, ábrenlo, acá está Es este spa ¿Qué quiero hacer, profesor? Quiero hacer un formulario que envíe A los datos a un correo Eso quiero hacer Pero vamos a acomodar esto que ese día no me gustó Cómo quedó Acá habíamos hecho esto ¿Sí? Y acá en este article Que tiene estos tres Voy a utilizar un style ¿Ya? Sí, vamos a poner aquí Un display flex A ver A la item center Un Dame ¿Qué quiero hacer? No me gustan Alcá Me gustan También me gustan De este Tampai En el Gracias. ¿Ya está? No sé, aparte, ¿qué había hecho? Yo vi que le hizo un witch, algo así, algo raro, lo había hecho antes de eso. Solamente creé una galería CC, nada más. ¿Sí? Lo linkeé. Y ahora estoy dando los estilos acá, nada más. Galería.cs. Sí. A ver, fíjense si se acomoda ahí. Vamos, a ver, a ver. ¿Llegamos a hacer esta página con ustedes o no? Sí, profe, esa fue una de las que nos revisó en la Argentina 2. Sí, uno de los primeros, creo, ¿no? Sí. Ya, y con Academia también hicieron, ¿no? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver esto de acá, ¿ya? Sale este scroll. Vamos a poner aquí, ¿ya? Esto de acá era IMG, ¿no? Y acá ponemos, ¿no? Era el IMG. O más witch de 100%, ¿no? Para que se ubique esos 300. A ver, vamos a poner. A ver, a ver. Ahora sí, ¿ya? Mejor, a ver, dime. Revísalo. A ver, vamos. Sí. Hacia la va. Chequealo. Profe, ¿y para la continua 4, cómo va a ser para la final? Ah, solamente la... Ahorita les voy a indicar eso, ¿ya? Hoy día, ¿sí? Ok. Nada más. Ya algunos tienen buena nota, ¿no? Veo que a algunos les falta un 10, nada más, un 11, creo, ¿no? O el mínimo. Yo con 10 apruebo. Y algunos están bien, pero porque han presentado su trabajo, comentaron en los foros, todo ok. Ya, pero este, a ver. Vamos a... Vamos a... Espera nada más, ¿ya? A ver. A ver. Muy bien. Ahora, miren. Ya tenemos esto y ahora vamos a crear el siguiente, ¿ya? Este script que está vacío, voy a sacarlo ya. Acá voy a poner un comentario. Control K, Control C. Y acá vamos a poner contactos. Contactos. A ver, colócalo, por favor. ¿Sí? A ver. Acá vamos a poner, acá ha usado, ¿qué etiquetas he usado? Las HTML5, casi todas, ¿no? Asain usado. Vamos a poner fondo asai esto, ¿ya? Punto fondo asai. Acá colócale un ID. Contactos, ¿ya? A ver. Colócalo, a ver. Y ahora acá ponemos un H2. Contactos. Fíjate. Fíjate. Chequéalo. Ya está. Acá vamos a poner, a ver, punto asai. Sí. Sí. Exacto. Vamos a poner. Sí. Sí. Gracias. Colocamos el primer asaí, ¿no? Y el asaí acá lo dejo vacío. Y un asaí acá así completo. ¿Ya? Vamos a poner etiqueta for. A ver, colócalo. A ver. Dale, a ver. Acá vamos a poner un h3. Que diga, déjanos tu mensaje. Siempre cuando vas a crear formularios para que funcione, siempre colócale la etiqueta for. ¿Ya? Aquí vamos a colocar un envío punto php. Y un método post para que envíe los datos. ¿Ya? Nada más. Fíjense ahora. Fíjense ahora. Ah, ya está, ven ahí. ¿Quién está en todo? Ortiz. Ortiz está atento todo el día. Ortiz y el amigo Chumpitas. ¿Le damos su punto o no? A ver. O ya mucha nota ya. A ver. Primero es fondo a site. Después es a site que va a contener un azae vacío y un azae acá. ¿Me escuchan, chicos? Me están escuchando, ¿verdad? A ver. Y ahora acá ponemos etiqueta P. Etiqueta P, ¿no? Sí. Apellidos y nombres. Y ahora acá ponemos un input. Un input dos puntos text. Sí. Pero acá vamos a poner el name. Nombres. A ver. El name nombres, ¿no? Sí. Profe, un placeholder. Ya puede ser que diga ingrese sus nombres. Fíjese. Reviso, ¿no? Reviso, ¿no? Dale. Vale. Vale. Ya está Control C Y ahora acá El siguiente es Apellidos y nombres Vamos a poner ahora acá A ver, correo Correo Inputar email Nombre de correo Y acá ingrese su email Ingrese su correo electrónico Fíjense a ver A ver Coloquenlo Este y acá A ver Era A ver Ya vamos a colocar esto Ingrese su correo electrónico Ah, ya me acordé F1 Settings Ya, voy a retirar esto Ya, ahora sí Verifique por favor El siguiente VR ¿Qué te parece si colocamos celular? A ver Control C Control V Celular Importar Text Ya, nombre celular Ingresa tu celular ¿Cómo se llama ese atributo? Que Cuando dejo un Un cuadro de texto libre Me diga para autocompletar ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? A ver Empezamos con los puntitos Ese atributo OpenWheelizer O sea, si estoy dejando acá libre Que autocomplete, ¿no? Mira, acá voy a dejar Ahí está, a ver Acá que me avise que estoy dejando un espacio A ver Una idea ahí A ver Vamos Vamos a poner el atributo Required, ¿ya? Required Y required Cuando yo deje esto libre Sí Cuando yo deje esto libre Y acá coloque el correo A ver Mira Y yo acá, este No ponga nada Y cuando ponga el botón enviar Me va a avisar una Un aviso De que el campo esté incompleto Vamos a probar, ¿ya? VR Etiqueta P Que diga comentarios Acá ponemos TXT area, ¿no? Sí A ver Y acá ponemos una etiqueta VR Un input Isumi ¿Verdad? A ver Value enviar A ver Vamos a probar ¿Ya? Mira Voy a completar Sí A ver Y ahora Cuando A ver Voy a dejar el api Y nombre completo ¿Ya? Y cuando ponga enviar ¿Qué me dice? Completa este campo ¿Se entiende ahí, chicos? Respóndanme, por favor Sí, profesor A ver Fíjense a ver Creo que están concentrados En lo que estoy, este Poniendo, ¿no? Que ahí No, 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 no No, no, no Vamos A ver A ver A ver Fíjense a ver Ya está A ver Muy bien Vamos a crear acá entonces Un CSS Llamado Contactos ¿Ya? Contactos.css A ver Dale Y linkealo Por favor Linkealo A ver A ver A ver A ver A ver Ya está Muy bien Y ahora vamos a linkear Vamos a poner acá Punto fondo a site Vamos a ponerle un padding 20 píxeles Arriba Abajo 0 píxeles Derecha Izquierda Sí Sí A ver Al punto txt Al contactos ¿No? Punto fondo a site H2 Colócalo un text al eye center Y un margin button de 10 A ver Vamos Fíjate a ver Ahí Revísalo A ver A ver Vamos Vamos a chequear tu HTML ¿Sí? Revisa bien tu formulario A ver Y revisa bien ahora Tu CSS ¿No? Revísalo a ver Vamos Revísalo por favor Revisa Manda tu captura Al chat Por favor Manda tu captura Enviado las imágenes Ahorita Pero manda tu captura Verde tu avance Por favor Vamos Ya muy bien Perfecto Perfecto A ver Bien Sus capturas Por favor No 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 Mande su captura. Mande su capturita, por favor. 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 Mande su capturita. Mande su capturita, por favor. Mande su capturita. Mande su capturita. Mande su capturita, por favor. 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 Y ahora, el siguiente es, for h3, ¿no? For h3. Al punto for, h3, un text-align center, y un margin-button de 10 píxeles, ahora. Fíjate, ahora, ahí. Bueno. 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 Ya está, a ver. Ahora mira, vamos a darle a los inputs. Vamos a darle estilo a los inputs, ¿ya? Solamente tenemos ahí un input, Titex, ya está, y otro, Titex, ¿sí? A esto le vamos a poner un width de 100% y una altura de 35 píxeles. Vamos a ver. Revísalo, ya está, ¿no? A ver. Y acá el Titex te haría un width de 100%. A ver. Fíjate, a ver. Revísalo, a ver. Dale. A ver. Gracias. 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 ¿Ya está? Muy bien. Ahora, vamos a poner estilos de simple, Titex, Zul, ¿ya? Igual, Zul. Vamos a colocarle un background black, un color white, un display block, view margin out. A ver. 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 Aquí hay otro. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Ya está? Vamos a probar el Flexbox si está correctamente. Sí, el Flexbox está aceptable. ¿Está bien? A ver. Ahora, este borde negro de aquí, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Se recuerdan cómo se sacaba ese borde negro? Vamos a sacar, ¿ya? Duplicamos esto nada más. ¿Sí? Duplícalo. Quítale los estilos. Y acá vas a colocar la propiedad Focus. Y acá también Focus, ¿ya? En los de Bustra no tiene, ¿no? Se desaparece colocándole la clase ForContact. Y acá en Focus le vas a colocar Online, 0, No. Para que desaparezcan esos bordes, ¿no? Que a veces no son nada estéticos, ¿no? ¿Sí? Y acá aquí estaría también ponle, ¿ya? Fíjate, a ver. Los puntos Focus. Online, 0, No. A ver ahí. Fíjate. Fíjate, a ver. Fíjate. 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 ya está muy bien ya está, ahora sí vamos a darle los estilos, ¿ya? por si acaso copio los estilos para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? lo mando ahí al chat y ahora miren acá tenía yo le había puesto call for fíjense envío PHP, ¿no? método post, siempre verifica que estén los names, nombres, correo celular, y acá vamos a ponerle name, comentarios colócale comentarios fíjate bien, a ver ya está y ahora vamos a poner esto, ¿ya? miren voy a crear entonces este envío PHP disculpen, después de pasaros el un estilo de contacto, faltó uno ¿cuál? el de el input el que sigue después del email sí, de email ¿estos? el input type tech focus input email focus ya ese creo que es sí ya, muy bien perfecto entonces vamos acá a poner esto, ¿no? no se olviden revisar los names nombres correo celular y comentarios y acá esto se llama envío PHP ¿sí? entonces acá no dentro de ninguna carpeta sino acá new file envío punto PHP vamos a colocar yo quiero que envíe un correo las variables acá son como las que hacíamos en GQuery ¿no? con DOLA coloquemos nuestro correo VIDAT ¿ya? vamos a ver pues Ordon dijo que queríamos ese envío PHP ah al costado de index mira ahí nomás envío PHP acá vamos a abrir el código PHP ¿ya? y cerramos esto y acá voy a crear una variable destino ¿sí? que es el correo que va a enviar colocamos nuestro correo y DAD ¿sí? ya está y luego los names la variable nombres no te olvides que tiene el método POST ¿sí? llamado nombres fíjate a ver hazlo ¿ya está? a ver colóquenlo vamos a ver ahora sí mire a ver nombres correo celular y comentarios el siguiente es correo o o ¿sí? o no o o o o o Vamos a ver. A todos los name que hemos puesto, ¿no? A ver. Fíjense ahora. Y ahora lo que va a enviar, ¿verdad? Voy a crear una variable contenido. ¿Sí? Primero va a recibir los nombres, ¿no? Un espacio para que concatene un punto, ¿no? Y la variable nombres. Luego para que concatene es el siguiente, es correo. Dos puntos, un espacio. Igual. Ahora la variable correo. Fíjate a ver. Pero, profe, va a salir uno encima de otro, ¿no? O al costado de otro. Exacto. Para eso voy a colocar la palabra acá al 92N. Para que salga uno debajo de otro. O también puede ir la etiqueta VR. ¿Sí? Vamos. El siguiente sería... Celular. Dos puntos y la variable, ¿no? Punto celular. A ver. Muy bien. Fíjate a ver. Fíjate. Ya está. Ya está. Y el último es comentarios, ¿no? El último va a ser comentarios. A ver. Comentarios. Y aquí el último va a ser comentarios. Y cerramos con punto y comp. Fíjate a ver. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. A ver. A ver. A ver. Fíjense. Por si acaso te envío todo esto, ¿ya? Para que pronto lo tengas ahí. Acá voy a utilizar una función que es mail, ¿ya? Esta función vamos a poner sí. Mail, ¿ya? Sí, mail. Mail, primero me pide un correo, ¿no? Que es el destino. Luego, el mensaje. Ya aparezca la palabra mensaje. Y por último, lo que va a enviar. El contenido. ¿Ya está? Fíjense. Cuando yo envíe esto, yo quiero que me salga un eco. Como se pone acá un valor en PHP. Quiero que me salga un script. Que me diga gracias por su mensaje. En un alert, ¿no? Si ya utilicé adentro comillas. Acá voy a utilizar apóstrofe. ¿Sí? Gracias por su mensaje. Y cerramos esto. A ver, un ticón. ¿Te acuerdas el script que yo puse una vez para ir a una nueva ventana? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿quién me dice? Punto incluido. Un script para ir a una nueva página. Ya lo hice en un botón una vez. A ver. A ver. Un click. Abrir ventana. Un click es el evento para hacer click en la ventana. Ese es el evento. Pero para ir a la ventana, para ir a la página, cerca. A ver, cerca. Lo que iba dentro del on click. A ver. A ver, Ríos. Vamos. Abrir ventana. Ortiz está más cerca. Completalo, Ortiz. Vamos. El window location. Echarrasco, chicos. Para que regrese a la ventana que yo guste, ¿no? Igual, si ya puse comillas, acá adentro pongo apóstrofe, ¿no? Que regrese al indef.chat.me. Y listo, ¿no? Con seis líneas de código, ya tengo para que esto envíe un correo. Ahora, vamos a comprobar subiendo. ¿Sí? Ya, este, a ver. Vamos a subirlo al 00webcos. Ahora, vamos a ver, ¿ya? Todos. A ver, voy a enviarte esta captura, por si acaso, para que lo veas. Y vaya abriendo el correo. Sí, deidad, ¿ya? A ver. Vamos a ver si llega el mensaje aquí. ¿Sí? A ver. Mira, a ver. Entonces, vamos a abrir acá el 00webcos. Ya. Iniciar sesión. Nuestra contraseña, ¿no? Esto de acá, lo voy a cerrar, ¿ya? Voy a eliminarlo. General. Y vamos a sacarlo. Y acá, vamos a crear un nuevo. Vamos a poner, puede demorar un poco, no se olvide. Vamos a ponerle un nombre complicado. La contraseña, ¿sí? Que cumpla con lo que pide, ¿no? Una letra, no es cierto, una palabra clave y números. ¿Ya? Y voy a crear. No lo reconoce. Cierro y vuelvo a probar, ¿ya? Sí. Ya está. Y podemos poner acá. Probamos con otro. Tampoco. Si no funciona, traten de cambiar el país, ¿ya? Y ponganle Estados Unidos. Porque a veces está pasando esto. Pero yo voy, y los que ya le pudieron crear un nuevo, súbanlo y verifiquen si envía un correo. Yo voy a seguir intentando aquí. Todo junto y con minúsculas, no se olvide. ¿Ya? Tampoco. No lo quiere reconocer, pero vamos a intentar, ¿ya? A ver. No, vamos a intentar. Una más. Bueno. A ver. A ver. Vamos a cambiar acá. Tampoco. No lo quiere reconocer. A ver. El que lo creo, lo sube, por favor, y avisa. A ver. 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 Cambia el Estados Unidos si no quiere crear. A ver. Y vamos a probar, ¿ya? A ver. A ver. No lo quiere reconocer. A ver. Alguien súbalo, por favor. A ver. A ver. Vamos a probar ya. Nada. A ver, intenten por favor. Ya, creo. Ahora sí creo. Ya creo ya. A ver. Ya creo. Cambia en el país y no sale, ¿no? Ya creo, mire. Si como es gratuito, pone limitación, ¿no? Pero hay que tener paciencia. Voy a administrar. Y ahora acá abajo me voy a administrador de archivos. Público. Siempre en la carpeta pública. Si. Acá suba lo que está dentro de la carpeta. No la carpeta. Lo que está dentro de la carpeta. Sí. No la carpeta. Todo esto. Lo subimos. Y upload. Una vez que ya está subido, lo cierras. Y regresas acá. A ver. Vamos a contactos. Pondremos nuestros nombres. Ya. Un correo. Un celular. Y un comentario. Hola a todos. Clic en enviar. Me sale la ventana. Le regreso por su mensaje. Acepto. Ya. Vamos a ver. Y ahora. No regreso al índex. Puede ser que esté algo mal escrito. ¿Ya? Pero voy a ver si llega el mensaje. Si no sale aquí en la bandeja, debe salir en correo no deseado. Mira, ahí está el mensaje. Hola a todos. Le pongo que no es un correo no deseado, ¿no? Profesor. Dime. Yo tengo un sitio web. ¿Cómo lo puedo eliminar? Para que pueda crearlo el nuevo con el spa. Ah. Elimínalo. Si no. Entra administrador de archivos y saca todo y menos el htaccess. No regresó al índex. ¿Por qué? A ver. Profesor. Ah. Funciona. O sea, una pregunta. Funciona solamente cuando se sube a la red, al internet o así individualmente puede funcionar. No. Tiene que subirse a un dominio. Mira que he puesto. Hred no es. Es href. Es href. Pero acá en 00webhost, no te olvides que cuando tú vas administrador de archivos, public, puedes eliminar de acá menos el htaccess. Pero también puedes editar de acá. Mira este envío. Derecho a editar. No era hret. Era href. Index. Y ahora. Save. Save. No. Ya está. Save. Close. Voy a probar una vez más. Sí. A ver. ¿Qué le digo aquí? Me voy a contactos. Mi nombre ahora vamos a poner Cariñicho. Su correo va a ser acer.com. Su celular. Su comentario. Hola. Hola compañeros. ¿Cómo están? Enviamos. Me sale gracias por su mensaje. Acepto. Y regresa al índex. Regresa al índex. ¿Pero habrá llegado el mensaje? Ya está. Cariñicho. Acer. Su celular. Hola compañeros. ¿Cómo están? Sí. Está enviando un correo electrónico. ¿Ya? Y ahora este consolo y alínea de código. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan chicos? Hola. ¿Me escuchan? Sí. Normal profesor. Se lo escuchan. Ya. Ok. Sí. Ahí está. Sí funciona. Revisen el código por favor. Perfecto. Vamos acá a detener la clase. ¿Ya? A ver. Ah, perdón. Chicos. Su último proyecto. Su último trabajo va a ser esto. ¿Ya? Van a ingresar esta página de acá. MiguelPayín.com. Y van a hacer esto. La de Aureli. Es full bootstrap. ¿Ya? Es full bootstrap. Van a hacer esto. Esta página. ¿Sí? Contiene casi todos los temas que hemos visto. A ver. Ya está. Que este formulario envía un correo o envía una base de datos. No hay ningún problema. Ya que este formulario envía un correo o una base de datos. No. No. Nada más. No se olviden que este 00webhost también tiene su base de datos. ¿Ya? A ver. Aquí está en administrador de base de datos. ¿Sí? Puedes crear tu base de datos aquí. Mira. Crear una nueva base de datos. Y acá creas tu base de datos. Y lo puedes hacer también. No hay ningún problema. ¿Sí? Esto de acá te queda como tu proyecto final. ¿Ya? Vas a utilizar este. Boostra. ¿Sí? Y todo lo que hemos estado viendo. ¿Está claro chicos? Respóndanme por favor. Respondan. A ver. Sí. ¿Quedó claro cuál es el proyecto final? A ver. No se olviden acá abajo colocar sus datos. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan chicos? Sí profesor. Sí se le escucha. Ah. Los materiales. Los materiales. Sí. Acá lo estoy enviando. A ver. Los materiales. A ver. Proyecto final. Ya está. Voy a detener ya. Detenemos la grabación.